Vamos a tratar de llamar, estamos llamando en estos momentos en vivo para que quede constancia de que en efecto se ha buscado la versión de parte de la familia alemán. Estamos marcando al número móvil de la diputada María Fernanda Flores para obtener la versión respecto a esta notificación que ha hecho Estados Unidos. Hasta el momento le hemos escrito mensajes, le hemos hecho llamadas y no responden a nuestras solicitudes. Ahí ustedes están escuchando el teléfono móvil de la diputada Flores. Repica, pero no nos atienden en directo. Vamos a intentar una vez más para que quede constancia de que hemos buscado la versión de parte de la familia alemán. Diputada María Fernanda, mucho gusto. Le saluda Marcos Medina, estamos completamente en vivo. Le llamamos de Noticias 12. Mucho gusto, dígame. Diputada, queríamos consultarle respecto a la sanción o a la decisión de Estados Unidos de negarles el ingreso a territorio norteamericano. ¿Ustedes ya están notificados de esto? No, primero quiero aclararte, Marco. No hay sanciones. El tweet del señor secretario Pompeo no habla de sanciones. Habla de impedimento a entrar a los Estados Unidos, lo cual me sorprende muchísimo porque me parece muy extraño, muy extraño, que el secretario de Estado de una nación como los Estados Unidos no sepa de que el expresidente Arnoldo Alemán tiene casi 18 años de no tener visa norteamericana. Y en el caso mío, tengo casi 16 años de no tener visa norteamericana. Entonces, no entiendo realmente cómo el secretario Pompeo, no sé, tuvo un lapsus, un lapsus mental, lo que pasó o cuál es el mensaje o hay algún mensaje político que quieran enviar detrás de esto. Porque la realidad es que ni Arnoldo ni yo, ni sus hijos mayores pueden entrar a los Estados Unidos desde hace más de 16 años. Pero ellos lo señalan de corruptos y que ustedes también de alguna manera están impidiendo, socavaron la democracia en Nicaragua mientras estaba al mando el presidente alemán. También me extraña que el secretario Pompeo acuse de corrupción a mi esposo cuando mi esposo fue juzgado en una corte federal de los Estados Unidos y fue encontrado inocente. ¿O será que el secretario Pompeo ahora, que está teniendo problemas con el conteo de sus votos internos, esté más preocupado por revivir o retomar alguna acusación que en su momento se haya dado en contra de Arnoldo Alemán? Lo dudo. Pero la realidad es que yo tengo la sentencia definitiva declarando inocente a Arnoldo Alemán y devolviéndole el dinero confiscado en ese momento de una corte federal de los Estados Unidos de Atlanta. Atlanta en los Estados Unidos. ¿Les afecta esta decisión, diputada, a sus hijos, por ejemplo? ¿De qué manera? A nivel personal, yo quisiera más bien decirte que los hijos no tienen culpa de los errores que podamos cometer los padres si acaso hay algún error. Y ojalá, pues, los Estados Unidos no reaccione de esa manera porque realmente mis hijos no se meten ni tienen nada que ver en la política. Es más, mis hijos pequeños tienen su visa sin ningún problema. Y fue gestionada a través del senador Marcos Rubio, donde reconoció que mis hijos menores de edad no tenían nada que ver con lo que pudo haber pasado, ni siquiera habían nacido cuando mi esposo fue acusado. O sea, no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. ¿Ustedes se han comunicado, diputada, con alguien de la embajada en Managua o algún funcionario en Estados Unidos? Ya escribí a la secretaria política de la embajada, a Gacy. Estoy esperando contestación, pero de todas maneras yo voy a dar una conferencia de prensa mañana a las 10 de la mañana en la Fundación Arnoldo Alemán. Así que está cordialmente invitado para que ahí le pueda contestar mejor todas sus inquietudes. Una última consulta, ¿su hijos entonces regresarían a Nicaragua o serían a otro país, diputada? Mis hijos están en Nicaragua. Todos, hasta los menores. Están en Nicaragua. Ok. ¿Ellos estudian en Estados Unidos o estaban estudiando? Ninguno estudia en Estados Unidos. Ninguno estudia en Estados Unidos. La mayor estudia en Europa, pero no en Estados Unidos. Cómo no. Muchísimas gracias, diputada, por atendernos. Estamos a la orden y estaremos pendientes de esa conferencia de prensa. Muchas gracias. Era la diputada María Fernanda Flores, a quien logramos contactar en vivo para que diera su versión en torno a lo que está sucediendo con esta notificación de Estados Unidos por actos de corrupción. Así lo ha escrito el secretario Pompeo, vinculando al expresidente y exreo Arnoldo Alemán con estos actos de corrupción que socavaron la democracia en nuestro país y que aseguran esto atentan también contra nuestra nación.